Mirar atrás Para disimular Que no estoy bien Llegas a estar Pero desapareces Sabes que te quiero Pero no te entiendo Y me desespero Siento que me muero Vuelve te lo ruego Dime a dónde fue Lo que fuimos ayer Te busqué En un millón de estrellas Dices está bien Pero hay algo en tus ojos No te reconozco 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 No te reconozco